Esta foto es del día en que tú estabas llorando En que entré en tu habitación y te dije Siento que hayas tenido que ver lo que has visto antes de ayer Pero fuiste tú la que dijiste que no estábamos juntos Aquel verano fue un desastre, otro pequeño paso en falso Una tormenta de canciones, de amor a quemarropa Aquel verano fue un desastre y yo sigo pensando que tal vez Debería salir a buscarte y arreglar esto de una vez Esta foto es del día en que estabas escuchando Tú en la trastieta de tu casa, el día negro y solitario Como el futuro que me estaba esperando Aquel verano fue un desastre, otro pequeño paso en falso Una tormenta de canciones, de amor a quemarropa Aquel verano fue un desastre y yo sigo pensando que tal vez Debería salir a buscarte y arreglar esto de una vez